Llegué borracho de amor Como todas las noches Quieras besarme, llenarme de amor Sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué? Hay en otro rostro La mirada, la piel Que me vuelve loco Quisiera ser otro No poder tampoco Ser un ebrio de amor Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi todo Qué triste me siento Por no decidir Que quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué? Hay en otro rostro La mirada, la piel Que me vuelve loco Quisiera ser otro No poder tampoco Ser un ebrio de amor Puro colocho Chiquita Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi todo Qué triste me siento Qué triste me siento Por no decidir Te quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? Hay en otro rostro La mirada, la piel Que me vuelve loco Quisiera ser otro No poder tampoco Ser un ebrio de amor Ser un ebrio de amor Llegué borracho De amor Como todas las noches Tú quieras besarme Llenarme de amor Sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? Hay en otro rostro La mirada, la piel Que me vuelve loco Quisiera ser otro No poder tampoco Ser un ebrio de amor Capítulo 1 La mirada, la piel La mirada, la piel La mirada, la mirada Él a mi corazón El amor todo el mundo Quisiera ser otro Fue Gracias.